¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al blanco! ¡Soy un demonio veloz! ¿Le diste? ¿Es en serio? Mejor mándame una bala por correo. ¡Yo vigilo desde arriba! ¡Yo me encargo, Sharp! ¡A pulverizar! ¿Quién más quiere una paliza? ¡Creo que me aloqué un poco! ¡Oh, sí! ¡Yo te cubro, Tiburcio! ¡Nadie escapa de mi ira! ¿Quieren ver de qué es capaz un héroe de verdad? ¡Les mostraré! ¡Cuando quieras, idiota! ¡Por un momento creí que Flash nos iba... ¡No! ¡No! ¡Yuch! ¡Yes! ¡Evet! ¡Ja! ¡Sí! ¡No!